llega la revolución a battlefield 1 así es ya tenemos noticias de que el día de mañana 20 de julio será liberada la actualización para todas las plataformas esta es la actualización de toma de tahur que incluya el mapa y algunas que otras modificaciones dentro del juego esto recuerden que va a estar limitado para la gente que tenga el pase premium o aquellos que hayan comprado el dlc they shall not pass recuerden que deben tener el juego base para poder jugar esta nueva expansión esperemos ansiosos la hora exacta en la que ya tendremos disponible la actualización siendo que ya tenemos horarios de caída de servidores para que ellos puedan realizar o implementar la actualización por otro lado tenemos una excelente noticia por parte de dice el cual por medio de indigo wd o joji dulande en twitter nos dio un comunicado donde quiere que nosotros como comunidad ayudemos a mejorar el juego si queremos ver nuevas cosas si queremos que remuevan algunas cosas que no nos gustan o cambios en el juego tenemos la oportunidad de que en reddit nosotros pongamos esas pequeñas dudas cuestiones o mejoras que queramos les dejaré un enlace en la descripción al hilo de la discusión donde ustedes pueden ir poniendo sus comentarios recuerden que sea en inglés obviamente y todos estos cambios probablemente los veamos en el community test environment o en el entorno de pruebas para la comunidad algo que a mí me gustaría ver de nuevo implementado en battlefield y yo creo que voy a ir por ahí en un tiempecito más a poner un comentario donde quisiera de nuevo que se implementara como en battlefield hardline la manera de pedir botiquín o de pedir munición simplemente con pasar junto a tu compañero y presionar una tecla porque realmente la gente que juega a los servidores luego no da absolutamente nada de ayuda así que ya saben la revolución ya se encuentra aquí toma de tajur el día de mañana así que esperen el parche todavía no sabemos un horario en específico todavía no tenemos un tamaño en específico así que recuerden estar pendientes a las redes sociales de battlefield y también a mis redes sociales para más información ya sabes comparte este vídeo con tus amigos y comunidad para que se enteren de las noticias más recientes de battlefield 1 se despide de ustedes shadow y nos vemos en el próximo vídeo